Corridos Originales 2018 se llama En Sonora y Sinaloa Acompañado de mis amigos los de la costa Seguimos avanzando con mi compa Mar León, compa Paco Marga la compa Dani Pa' toda la gente de Los Ángeles Soy ese que en Sonora y Sinaloa he respetado Tal vez ya escucharon en corridos el de los ojos tumbados Que hay varios envidiosos que critican y me tienen sin cuidado Un R siempre cargo en el asiento de la doble rodado Un buen gallo me gusta hablar, la plumita me pone a pensar Yo soy criado en Sur Central, en el EI siempre he estado mi hogar Tengo buena mano para eso de hacer billete Muy afortunado porque puedo cumplir todos mis placeres Tito solo siempre que se trata de las apuestas Entonces cuando tengo tiempo libre nos ganamos a Las Vegas Música en vivo me gusta escuchar, todo el equipo al tiro siempre está Enfajados me van a mirar, los negociosos si te pudiendan Y así suenan los de la costa Con su compo Mar León Puro LMB Music Música Arriba tengo a alguien que me cuida y no se borran los recuerdos Mi padre está en el cielo pero me acompaña en todo momento La vida siempre da giros distintos y hoy me tocó andar arriba Música Más bien arriba me la paso siempre con una buena hierbita Este humo me pone relax, tengo ganas de quemar un wax Y está igual que me gusta fumar, a mi vez te la pongo a viajar Seguido van a verme circulando en puros carros del año En la chama y en el rajo siempre traigo el verde y siempre por un lado Que jeje mucho más que he comprobado que el que persevera alcanza Seguimos trabajando y mi carreta cada día más avanza El chinito me ande a podar, el gordito también escucharán Y de los que hablan de más, la cual me ayudo a NL y me encontrarán Se la costa vieja van con Pumar León